La salida de Natalia Tellez del programa matutino hoy, Andrea Escalona llegó a ocupar su lugar, y aunque se ha ganado el corazón de los televidentes con su carisma, tal parece que las conductoras principales, Andrea Legarreta y Galilea Montijo, no la han aceptado del todo. A pesar de que Andrea Escalona es hija de la productora del programa, se ha revelado en ocasiones anteriores que no tiene acceso a amenidades que Legarreta y Montijo sí, lo cual ha desatado fuertes críticas por la supuesta soberbia de las conductoras. Sin embargo, quien al parecer está llegando al límite es Galilea, quien se ha rumorado que no tiene simpatía alguna por Escalona, y al parecer así lo demostró en la última emisión de hoy, donde se dirigió a Escalona de una forma que rayó en la imprudencia y la confrontación. Mientras estaba como invitada Marta Figueroa, las conductoras de hoy platicaron con la periodista sobre la carta que le había mandado Juan Gabriel para Navidad, por lo que todos estaban muy interesados en la plática, en especial Andrea Escalona, quien se mostró muy entrada en el testimonio de Marta. Luego de que Galilea rió con Marta y Legarreta a causa de la polémica del asunto de Juan Gabriel, Montijo se dio cuenta de que Escalona no había bromeado como ellas, y le cuestionó por qué estaba callada, Andreita, te oigo muy muda, mana. Luego ves que no te dejamos hablar, te odiamos, ¿no? El comentario de Galilea provocó la risa de todos, hasta de Escalona, quien contestó, ando, ustedes si me quieren, y aseguró que no había hablado porque estaba pensando en la veracidad del supuesto próximo regreso de Juan Gabriel. ¿Crees que el comentario de Galilea fue sarcástico? Con información del debate y la opinión anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.